El legislador José Azcárate comentó que los resultados del relevamiento sobre la educación que realizaron sobre 500 familias y 12 escuelas en Lules, Famayá y Tafí Viejo fueron reveladores. Varios chicos no habrían tenido conexión alguna con la educación este año y otros habrían tenido poca accesibilidad a medios para el cursado virtual. Queremos particularizar para ver cómo ha sido el comportamiento de los sistemas de aprendizaje. El 48% de las familias encuestadas, de las 500 familias encuestadas, no tienen conexión a Internet de tal manera que su única vinculación era o un teléfono o los cuaderneros. Hemos llegado a la conclusión de que casi uno de cada tres chicos en el Tumuna, o sea un 27 y fracción, un 28% entre uno cada cuatro, uno cada tres, no ha recibido ningún tipo de vínculo con el sistema educativo, ni cuadernillo, ni por sistemas de distancia, que la comunicación por WhatsApp o por videollamada, que es lo que con más frecuencia se ha dado, ha llegado solamente al 70%. Uno cada dos padres dijeron que los chicos no habían tenido el aprendizaje de los que necesitaran saber para pasar de año. Y sin embargo en la provincia de Tumuna, sin evaluación, se han dicho muchachos, nos vemos el año que viene y pasan de grado todos, pasan de cursos todos, sin consensos de evaluación. El Ministerio de Educación ha perdido una oportunidad para hacer un estudio serio. Lo que yo les recomendaría en lugar de criticar la encuesta que les he hecho, es que ellos hagan estadísticas, hagan encuestas y sondeen lo que realmente ha pasado este año.